XH de EP TV 13 Esto es Seporre TV ¡Gracias! 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 Ventaneando Millonario y Yusacel te puedes ganar un millón de dólares. Solo mándanos tu copia de pago reciente por un servicio de Yusacel o una factura de compra de tarjetas Control Plus en un sobre con tu nombre, dirección y teléfono. Y recuerda que entre más sobres envíes, mayor es tu oportunidad de ganar en Ventaneando Millonario. Si ya tienes tu superlibreta, tu cuenta express o cualquier cuenta van crecer, ya estás en Números Azules. Bueno, pues por estar en Números Azules te vamos a regalar un melón. Sí, un melón, pero de dólares. El que puedes ganar todos los días en Ventaneando Millonario con Pati Chapoy. Abre o incrementa tu cuenta. Cada 100 pesos son un boleto melonario. Van crecer. El de los Números Azules, el que te hace melonario en dólares. Ya llegó a Bucanero Sansaplast, el experto en Primeros Auxilios y te regalará miles de pesos en premios. Envía un empaque de Sansaplast y un dibujo con el tema Primeros Auxilios para concursar en Bucanero y ganar un verdadero tesoro en premios. No te cortes, Sansaplast y Bucanero te invitan. En Electra, los ahorros crecen y crecen. Videocasseter Electra, funciones en pantalla. A solo 1,729 pesos de contado. O 74 semanales. Compruébelo. Para un desarrollo más firme y una excelente formación, alimenta tu conocimiento en una institución bien balanceada. Grupo Cultural Icel, secundaria y bachillerato con computación. La licenciatura que tú buscas. Tres turnos, las colegiaturas más bajas y el mejor ambiente. En Icel, la mesa está puesta. La NFL por Sebio Seca.